Música Enfócame a mi Eso Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal Por si no me conoces, yo soy Mitch Michelle, o como quieras llamarme Pero a mi no me gusta que me digan Michelle porque suenan enojados Así que soy Mitch Y el día de hoy quería mostrarles este maquillaje Que a mi me gustó muchísimo como quedó Que es un maquillaje navideño Y en verdad no puedo creer que ya mismo sea navidad En verdad, ya mismo cumple 25 Cuarto de siglo, estoy vieja No, no estoy vieja, estoy exagerando y siendo dramática Así que espero que les guste mucho este maquillaje Y si les gustó háganmelo saber en los comentarios Porque a mi me gustó muchísimo Y de hecho amo la navidad Me fascina muchísimo la navidad Así que bueno, vamos a empezar Y bueno chicas, vamos a empezar Yo ya me voy a cerrar la puerta Y yo ya me hice las cejas Y quería primero empezar Porque me disculpen por las cejas Mis cejas están hechas un desastre No me he depilado las cejas en como No sé, dos meses Y les prometo que las cejas Sí, es lo único en lo que apesto Es lo único Una abeja o qué era eso Yo ya me puse mi hidratante favorito Y ustedes ya saben cuál es Es este de Biofem Me gusta muchísimo este hidratante Es súper ligero Y me gusta cómo deja la cara Y no me ha hecho alergias No me ha hecho granitos Ni nada Lo primero que quiero hacer Es empezar por mis ojos Así que lo primero que voy a hacer Es ponerme un primer de ojos Y este primer es de Too Faced Y hasta le está borrando todas las letras Y este es súper súper bueno De primer de ojos económicos Uno buenísimo es el de Essence Había uno que yo creí que me gustaba muchísimo Que era de Catriz Pero realmente es malísimo Funciona bien como que Para que se pegue la sombra Y se vea vibrante ese momento Pero después de un par de horas Sí se te hace plegues Y para que la sombra Pueda correr fácilmente Me voy a poner este polvo traslucido En dos párpados Para que así la sombra Se pueda difuminar fácilmente Y lo siento chicas Pero les juro que aún no he comprado Sombras aquí en Valencia Así que tengo mi clásica Viaje confiable Y muy sucia Porque ese terciopelo Y el terciopelo se ensucia con todo Paleta de Anastasia Y el día de hoy No sé aún que voy a crear Pero definitivamente Quiero hacer algo Con este tonito dorado Porque obviamente Es para Navidad Así que lo primero que voy a hacer Es tomar esta sombra Que es un tono mostaza Y ponérmelo todo En la cuenca De mi párpado Por cierto Si es que por Navidad Planean como que Regalar algún tipo de maquillaje O para ustedes mismos Quieren comprarse maquillaje Les recomiendo muchísimo Esta paleta de Anastasia Es buenísima para principiantes Tiene dos colores perfectos De transición Y además Se difuminan súper fácil O sea para principiantes Es muy buena Lo único malo Es que es un poquito polvosa Pero de ahí es excelente Ahora voy a seguir Con este tono naranjita Este tono es muy muy fuerte Me voy a poner igual En toda la cuenca del ojo Y no solo en la cuenca Sino como que Haciendo movimientos Así redondos Como que redondo 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 En media luna Porque también quiero cubrir El inicio Y el final de mi ojo Ahora tomando este café Bien oscurito De la El último tono de aquí Voy a tomar para ponerme En la B de mi ojo Y al inicio Y en el centro Y tomando un poquito más De la sombra naranja Voy a difuminar Todo lo que no se haya querido Difuminar Aquí arriba Y ahora una vez que ya estamos así Y que bien No se me ha regado nada De sombra abajo Voy a tomar sombra de la doradita Con mi dedito El de aquí Y voy a ponerme Directamente En el centro Del párpado Voy a difuminar un poquito Aquí arriba Y así nos quedan los ojitos Y con una sombra clarita Voy a resaltar el hueso De mi cejita Y ahora con algodón Y con un poquito De agua micelar Me estoy quitando Como que El exceso De sombra Que se haya caído La verdad es que no se No se me cayó nada Pero voy a limpiar un poquito Hacia arriba Para dejar como que Una línea más definida De sombra Voy a estar usando Estas dos bases La de NYX Es excelente Me fascina Y ustedes ya lo saben La verdad es que La de Make Up For Ever No me gusta mucho Porque no tiene muy buena cobertura Pero como que El acabado es bonito Así que voy a mezclar Estas dos Porque esta ya me queda Muy amarilla Porque era más para verano Y ahorita ya no estoy tan Bronceada Así que voy a mezclar Estas dos Y esta me queda Como un poquín clarita Entonces va perfecto No se olviden Que ya me había puesto Creme de alante Pero como ahorita Me quité un poquito Al limpiarme Me voy a poner un poquito más Pero primero Antes de ponerme eso Me estaba olvidando De ponerme mi Baby Skin Que este Es un primer de rostro Y este me gusta mucho Porque es el único Que es como que De silicona Que no me saca granitos Y aparte Si se nota Que hace una diferencia En la cara Pero esto Yo solo me pongo En donde necesito Que es aquí Donde tengo los poros Súper abiertos Un poquito En mi quejada Y en mi frente Para mejorar la textura Esto toca batir Súper bien Porque ambas bases Dice que me esté Súper bien Antes de utilizar Que les dé Una buena batida Y voy a difuminar Y voy a difuminar Todo esto Con mi esponjita De maquillaje Les confieso Que la negra Es la mejor De los Beauty Blenders He usado la rosada Y no me gusta Tanto en comparación Como la negra La rosada En verdad que no me gusta No me volvería a comprar Porque la negra No sé si soy yo O estoy loca Pero les juro Que deja un mejor acabado Y nunca me había hecho Las cejas Antes del maquillaje Así que esto Es todo un reto Ok basta Me voy a recoger el pelo Ya no lo soporto Oigan y estas ligas Que buenas no Son súper buenas Sobre todo para pelos Churosos como los míos Y ahora voy a utilizar Corrector de ojeras Y voy a estar utilizando Este que también Lo voy a utilizar Para iluminar mi rostro Y este es el color Ideal para mí Porque se acuerdan Que tenía este Este es muy amarillo En cambio este Me queda súper bien Y este es en el tono Light Y aquí se llama El borrador Corrector tratamiento Así que me voy a poner Esto en toda la parte De abajo De mis ojitos De mi frente Un poco en mi quejada Un poco aquí Y difuminar Con la Beauty Blender Y para contornear Voy a estar utilizando Este El Pro Conceal De LA Girl Y este es en el tono Toast Y este Hay que aplicar O sea Un poquito Porque les juro Que con un poquito Se hace muchísimo Ay yo me puse de más Yo me puse de más Y voy a tratar De difuminarlo No Con una esponjita Rápidamente Porque esto Les juro que seca de una Si ven Es lo perfecto Justo Y no más De eso Y no más de eso Porque si no Se ve muy cargado Ay que bonito Quedó bien Muy bien Muy bien Y lo mismo En el otro lado Hay que poner mucho Y difuminar de una Si no esto se seca Y queda feo Cabellos Un poquito En mi papada Para ahorrar Uy se me puse de más Eso hace años Que no me echa Un cerquillo Ni nada Así que Voy a contornear Un poquito Nada más Que se nos dé Dimensión En la cara Y ahora A sellar Todo lo que he hecho Con polvo Traslúcido Y voy a estar Usando de igual manera El mismo El de ese Y para sellar Esta parte De mis ojos Voy a estar Utilizando esta brocha De Sigma Voy a quitarme Los plieguesitos Que se me hayan hecho Y voy a sellar De atrás Hacia adelante Funcionó bien Para sellar El resto De mi cara Voy a tomar Una brocha Más grande Y sellar A toquecitos Para no mover Todo lo que hemos Hecho En crema Ahora voy a tomar Mi bronzer Y voy a estar Utilizando Este de Hula Con la misma Brochita Que viene aquí Un poco En la frente Y un poco Aquí Y con la misma Brocha Con la que hice Lo del polvo Difuminar Para que no se nos Quede como que Muy marcado Y el blush Que voy a estar Utilizando Lo siento por la tapa Pero no sé Que le pasó O si hizo Pero eso Es como que Un perro Lo hubiera mordido Este es de Tarte Y es muy bonito Ya me han visto Usar un par de veces Y me gusta mucho El tono Así que voy a tomar Una brochita De blush Y me voy a poner Esto en Mis mejillas Parece que Uno hace como que Súper dura Así que consejo Cuando te apliques Blush Hazlo como que Apenas te tocaras Yo sé que parece Que estuviera haciéndolo Súper fuerte Pero en realidad Para nada Súper delicado Así tienes un efecto Más de airbrush De aerógrafo Y ya saben Para navidad Queremos estar iluminadas Voy a estar utilizando Este de Becca El champagne pop Y este es hermoso Me encanta El tono es perfecto Para navidad Y en verdad Les pido disculpas Chicas Que la mayoría De productos De hoy Han sido un poquito Caros Pero les prometo Que ustedes pueden hacer Exactamente lo mismo Con productos baratos Porque hay Loops de todo ahora Las sombras Les prometo Que hay en todo lado Una café Una dorada Y una naranja En todo lado Son las que Aún no he comprado Y hacer las excusas Aún no he comprado Sombras baratitas Y ahora una vez Que ya termine con mi cara Voy a terminar mis ojos Voy a utilizar Una sombra negra Cualquiera que tú tengas Y voy a difuminarme Aquí En vez de utilizar Delineador negro Me dieron ganas De ponerme esto Y ahora en la parte De abajo Voy a estar utilizando Igual la misma sombra Naranja Primero voy a ponerme Aquí La sombra Naranja Que ya habíamos Utilizado Y luego La sombra Caje de oscuro Que igual Utilizamos Y ya me puse Máscara de pestañas En ambos ojos Y ustedes saben Que esta máscara De pestañas Me gusta muchísimo Solo que ahorita Aún sí es bastante húmeda Esta máscara Me va gustando más Mientras más Se va secando Y así se nos ven Ya los ojos Terminaditos Y hermosos Con estas pestañas Que me fascinan Son naturales Son bonitas Y hoy especialmente Se aplicaron Con una facilidad Increíble No sé por qué A veces es como Que se te hace imposible Ponerle las pestañas Y otros días Sale perfecto Lo mismo con el pelo Tienes días buenos de pelo Días manos de cabello Hay buenos días de ceja Hay una buena ceja Hay una ceja fea Y lo mismo Con las pestañas postizas Y aquí si quieres Puedes ponerte Delineador de ojos negro Y yo no tengo uno Porque el que tenía Le regalé a mi mami Porque ella Lo necesita más que yo Yo puedo comprarlo aquí Cuando quiera Pero bueno No lo tengo Así que si tú quieres Puedes ponértelo Porque siento que Que vería súper bonito Se vería súper intenso Pero igual se ve bonito Y ahorita voy a ponerme El labial Y para empezar Voy a ponerme Este delineador rojo Que es hermosísimo Ya les he dicho Que es uno de mis favoritos Este es de Rimmel Y es un tono hermoso Este es del tono Dynamite Y me gusta Porque no es solo rojo Ya Sino que tiene como que Unas micropartículas De doradito Y para terminar Voy a ponerme Este Matte 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 Gloss Que es de Essence Y es un tono rojito Ok, me saqué el labial Porque no me gustaba Aparte porque Quiero como que combinar Con esta blusita oscura Me voy a poner Un labial rojo Un poquito más oscurito Y bueno Creo que así nos va a quedar No estoy muy segura Si el labial me gusta o no Ahí ustedes comenten Cual les gustaba más Si el rojo O este A mí Siento que este me gustó más Finalmente Para los ojos Para añadirle Este toque navideño Me voy a poner este Me voy a poner esta sombra De Essence Que es súper bonita Que es brillitos Y así Estoy segura Que hay una dorada Pero como yo no compré La dorada Me compré la rosadita De igual manera Funciona Porque me voy a poner Un poquito nada más En el labial Y bueno Eso es todo Y bueno chicas Hemos llegado a la parte Final del video Espero que les haya gustado Muchísimo Ahí si Ustedes elijan Que el labial les gustó más Le gustó Que el labial les gustó más Si el rojo El rojo como vibrante O este rojo Que es más como vino A mí en la personal Me gustó más Porque siento que combina Más con mi blusa Esto también va a depender De qué ropa estés usando Así que Bueno chicas Espero que les haya gustado Y déjenme sugerencias De próximos videos Que pueda hacer Nos vemos en un próximo video Chau chau Y le juro que Le juro Por cierto Les gusta mi árbol Es como que Bien bonito Pero está hecho pedazos Porque es barato Entonces está como que Así Y no se ve tan uniforme Y bonito Y ya le voy a poner Sus bombillitos también Ok Y una vez que ya Estamos así Que bien No me se Que bien No se me hace Voy a probar Este delineador Verde Azuladito Este Ah no Es azul Voy a utilizar Este delineador Que parece verde Como satinado Pero dice en realidad Que se llama Satin blue O sea azul satinado Y voy a ponerme esto No sé si ponerme o no Me da miedo No 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 Te un o no No Me da miedo Al que Quiere que era verde ¡Gracias!